El día de hoy prepararemos una rica discada norteña, la mejor discada norteña que probarás en tu vida. Quédate al video y disfruta del resultado final. ¡Comenzamos! Los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy, tocino, chorizo, salchicha para asar, carne de res, carne de puerco, pimiento, cebolla y el ingrediente secreto. Eso es lo que va a hacer que nuestro producto sea el mejor. Lo primero que vamos a hacer es poner un poquito del tocino, todo el tocino. El tocino tiene que quedarse aquí hasta que suelte toda la grasita, que esa grasita nos va a ayudar más adelante. Como pueden ver, ya empieza a soltar su propia grasa, el tocino, que básicamente es el sabor de la discada. Y ya soltó toda su grasa natural. Entonces vamos a separar un poquito el tocino. Vamos a dejar que este mismo escurra la grasita aquí y el tocino no lo vamos a llevar. Lo pasamos. ¿Y qué hacemos con esta grasita? Esta grasita se guarda. Es importante porque esto es prácticamente el sabor, la mayoría del sabor de lo que le va a dar a esta discada. Un poquito de aceite y, importantísimo, el chorizo, otro ingrediente de base de puerco, el cual va a soltar su grasa natural. Mi gente, como pueden ver, este chorizo está hecho a base de pura carnita, miren. No tiene soya. Es importante que cuando compren un buen chorizo, un buen chorizo de buena calidad, no tenga soya. ¿Por qué? Porque si no, el sabor no es el mismo. Que sea choricito, pura carne. Chequen esto, pura carne. Pura carnita. Y aquí hay que darle paciencia hasta que suelte toda su grasita. Hay que esperar esto, que suelte toda su grasita. A ver nomás qué delicia. Aquí el choricito ya está listo, hermanos. Entonces hay que esperar que escurra un poquito esta grasita. Y esa grasita la vamos a separar, no la vamos a usar. Vamos para afuera. Esto lo pueden poner en un mismo traste, no pasa nada. Dejamos un poquito de grasa. Y a continuación, salchicha. La salchicha ya está en su punto. Doradita. Hay que dejarla, hermanos, hasta que se dore bien. Brothers and sisters. Bien doradita, bien doradita. Y esta igual va para afuera. Esta no suelta grasita. Pero vamos a sacarla de aquí. Posiblemente no es el mejor procedimiento. Pero, les aseguro que esta discada va a quedar impresionante. Aquí queda una costrita. Por esa costrita no se preocupen. Importantísimo. ¿Se acuerdan de la grasita que guardamos del tocino? Aquí está. Se vacía esta grasita completa. Y con el mismo jugo de la carne ahorita, esta costrita se va a ir. Importantísimo este paso, mi gente. En la descripción del video les voy a dejar las medidas, más o menos, de una discada para unas 15 personas. Para que coman bien todos. Yo estoy haciendo una discada más grande. Simplemente porque soy un atascado. Y vamos a comer todos. Pues aquí, miren, la propia grasa. Y, mi gente, la carne de puerco aquí se queda un ratito. Y a separar. Y aquí estamos, mi gente. Como pueden ver, la carnita ya está, como comúnmente se dice, zancochadita. Todavía no está cocida. Pero a este nivel, ya cuando esté más o menos así, lo que vamos a hacer es abrir un poquito para poner la carnita de res. Carnita de res, va al centro aquí. Y le vamos a poner un poquito de sazonador. En un próximo video les vamos a enseñar cómo hacer marinados y sazonadores para su carne. En este caso estamos usando el parrillero, que es un sazonador que hacemos en casa. Y es suficiente para esta carnita. Vamos a dejar que la misma carne empiece a soltar sus jugos. Después de que terminen sus jugos, ya van a ver el proceso. Se va a empezar a freír un poco. Y ahí es cuando vamos a poner el siguiente ingrediente, que va a ser la cebolla y el pimiento. Está doradita la carne, mira. Bien doradita. Ya soltó sus jugos. No existe jugo aquí. Entonces, ahora sí, el siguiente ingrediente. Importante. Cebolla y pimiento. El pimiento yo recomiendo que sea verde. Es el que más sabor tiene. Y eso a mí me ha funcionado. Puedes ponerle pimiento rojo o pimiento amarillo para darle un color diferente. Pero el sabor creo que el mejor es el pimiento verde. Y ahora sí, a mezclar completamente esto. Y a dejar que suelte jugo y que se dore bien. Chéquense nomás. El pimiento y la cebolla, como pueden ver, ya está prácticamente en cocción. Entonces, vienen los pasos importantes de esta discada o del proceso de esta discada. En este caso, lo que vamos a hacer es... Todo lo que cocimos al principio, vamos a vertirlo esta vez ya sobre la discada, que viene siendo la salchicha. Y lo del principio, que fue el chorizo y el tocino. Bueno, hay que regresarlos. Estos... Va a ayudar un poquito a que la mezcla... Empiece a freír un poco. Y después de esto, viene el final, que es el ingrediente secreto. Mezclar perfectamente. Aquí lo que vamos a hacer es... Simplemente... Jitomate o tomate, como yo lo conozco. Licuado, sazonado, en este caso sal, pimienta, es suficiente. Y hay que ponerlo... Y no menos importante, básicamente muy importante, el toque final. Como está grande esta... Vamos a ponerle dos. En este caso es una cerveza oscura. Modelo, patrocíname. Después de esto, por lo menos... Por lo menos... 15, 20, 25... Y si lo puedes dejar 30 minutos, es mejor. Hay que mezclar todos los sabores aquí. Y ahorita van a ver... Cómo va a empezar... A agarrar color esto. Después de 25 minutos de estar hirviendo... Hay que estarle moviendo, mi gente. Importante moverle donde está el fuego fuerte del disco. Así es como se ve... Nuestra discada norteña. Y ya para finalizar nuestra discada... Bueno, como pueden ver, ya sacamos un poco de nuestra discada. Pero es sencillo para hacer los tacos, nada más, miren. Vamos a llenar de queso. Este es un quesito Oaxaca. O en el norte del país, en algunas partes se le conoce como queso asadero. Lo vamos a dejar aquí, un poquito. Tenemos unas ricas y deliciosas tortillitas de harina. Vamos a calentar. Un poquito de juguito, nada más. Ahí. Sencillito. Y ya para terminar... Tortillita. Una nomás. Tortillita. Y... Ahora sí, muchachos. Este es el producto final. Y pues con su permisito, vamos a ver si esto sabe bueno. No puedo hablar. En serio, amigos, háganla en su casa. Pruébenla. La mejor discada que van a comer. Los espero en un próximo video. Y no recuerden suscribirse, échenos la mano. Vamos empezando aquí con los videos. Suscríbanse al canal. Denle like, dejen sus comentarios, qué recetas quieren ver. Y nosotros con gusto vamos a hacer lo que ustedes pidan. Con permiso. Y el próximo video.